Bienvenidos a un nuevo vídeo de lazos de cine. Hoy vamos a hablar de la película británica Trainspotting, dirigida por Danny Boyle y basada en la novela homónima de Irving Wells. Pero antes de empezar, recuerda estar suscrito al canal con la campionita activada para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y síguenos también en Twitch, donde hacemos directos hablando de cine todas las semanas. Ahora sí, comencemos. Cada elemento de Trainspotting está elegido para involucrar directamente a la audiencia. Trainspotting presenta a sus protagonistas individualmente cuando sus nombres aparecen escritos sobre una foto fija del personaje, con la implicación de que sus nombres fundamentan su existencia en la realidad. Abundan las tomas desde el punto de vista. La propia cámara se convierte en uno de los protagonistas, colocando a los espectadores al borde de una extraña sensación de presencia y participación. Esta sensación de documental es importante porque entra en conflicto directo con la naturaleza surrealista de gran parte de la película. Estos dos estilos opuestos establecen la perspectiva de la película como un relato honesto pero surrealista y subjetivo de Renton. Danny Boyle contaba con un presupuesto reducido y limitaciones de tiempo, por lo que se filmaron muchas escenas en una sola toma y en el mismo lugar. Un almacén abandonado en Glasgow. Esta estrategia de filmación ayudó a crear un aspecto sucio que encaja con el estilo de vida de los personajes y con la que el director juega con las imágenes, el color y la iluminación que elige. Boyle también intenta recrear los colores de las pinturas de Friendship Bacon durante el rodaje, lo que contribuye a un surrealismo sombrío. Boyle quería que la película fuese una versión americana de Pulp Fiction y usa la banda sonora como otra forma de establecer el ambiente de cada escena. Todo esto lo utiliza el director para contarnos la historia de Maduret de Renton, al más puro estilo de las películas conocidas en inglés como Coming Age, como Rebelde sin Causa, Las Ventajas de Ser Un Marginado, Boyhood y tantas otras. Como en todas estas películas, el protagonista tiene un problema. Por ejemplo, en Las Ventajas de Ser Un Marginado, el protagonista debe lidiar con un trauma del pasado. En Trish Potting, ese problema es la heroína. Desde el monólogo inicial nos damos cuenta de la adicción de Renton y cómo la usa como vía de escape de una sociedad en la que no encaja. En este discurso, Renton expresa su desdén por lo que percibe como una vida normal. Él insinúa que esta vida es algo en la que la mayoría de la gente tropieza ciegamente, simplemente por una expectativa social o un deseo de ciertas comodidades materiales, hasta que pierden su individualidad. Vincula las comodidades materiales con acontecimientos vitales más amplios y relaciones importantes, compritiendo así esos valores en mercancías. Aunque termina afirmando que no hay razones por las que eligió la heroína, el monólogo inicial indica que puede haberlo hecho simplemente por un deseo de rechazar su propia sociedad y vivir como un paria. Esta cita define el deseo de Renton de reglarse, que seguirá siendo importante a lo largo de la película. También caracteriza su apatía y perspectiva al comienzo de la película, que veremos cambiar gradualmente a medida que la trama se desarrolla y sus personajes maduran. El director usa tomas de primeros planos de bienes materiales para hacer la transición entre escenas, enfocándose primero en el objeto material que será central en una escena dada. Cuando Renton está sobrio, estos son artículos de consumo tradicionales. Y cuando toma drogas, estos son artículos relacionados con las drogas. El abuso y la astinencia de heroína simbolizan la adolescencia, ya que como la mayoría de adolescentes, se opone a sus padres y tiene un gran deseo sexual. Es en este momento donde se desarrolla una de las escenas más recordadas y asquerosas de la película, el peor retrete de Escocia. En ella, vemos como Renton entra en el baño más sucio que haya existido nunca, que realmente es una interpretación de la vida de un adicto a la heroína cuando está sobrio, pero cuando se introduce por el retrete, como si fuese un chute de heroína, vemos como entra un lago de agua cristalina. Cuando está colocado, sus problemas desaparecen. En el grupo de amigos, Mark Renton y Francis Beckby son los únicos cuyos nombres se utilizan en la película. Spud, Sick Boy y Tommy son todos apodos. Esto puede deberse a que Beckby no consume heroína y de hecho ya es un adulto, y Renton finalmente deja de consumirla, logrando crecer, a diferencia del resto de sus amigos que mantienen sus apodos. La película no da ningún tipo de glamour al uso de drogas. Una parte importante de Trispotting es la manera en la que los personajes se hunden en su adicción y las terribles consecuencias que soportarán mientras sigan siendo adictos. Vinculado a este tema, está la forma en la que la adicción también afectará a quienes rodean a los adictos. La típica revelación adolescente es provocada por la muerte del bebé Down. Renton se da cuenta de la gravedad de su adicción. Esto comienza en parte la nueva vida de Renton, utilizando un juego de palabras, ya que en inglés Down significa amanecer. Pero el viaje del héroe de Renton, un viaje metafórico real entre Edimburgo y Londres, estará lleno de obstáculos, representado por sus amigos adictos que le incitarán a volver una y otra vez. Uno de ellos, Tommy, representa a Renton si no hubiese dejado de ser un adicto a la heroína. Tommy viene de Thomas, que en latín significa gemelo, como si fuese una especie de sustituto de Renton. Es él el que indirectamente es el causante de la muerte de Tommy, ya que es quien le roba la cinta de vídeo y quien le preste dinero para su último chute. Tommy muere, y por lo tanto, nunca logra crecer. En la prueba final de Renton, escapa con el dinero del robo para empezar una nueva vida. Ese cambio podemos verlo mediante la comparación de una de las escenas iniciales y una de las finales, ambas frente a un espejo. Primero vemos a un niño cadavérico, con el rostro hueco, siendo devorado lentamente por las drogas. Después, en el hotel antes del robo del dinero, le vemos mucho más saludable. Renton ya ha hecho su elección. En la escena inicial, Mark usa el monólogo irónico para justificar su uso de la heroína como una especie de rebelión juvenil. Cuando lo repite al final de la película, es más genuino y muestra que se aleja de esa rebelión, y se encamina hacia aspiraciones a largo plazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte si no lo has hecho ya, y déjanos en los comentarios qué piensas de Trainspotting y su secuela. ¡Hasta la próxima!